¡Aplausos! 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 Mientras viva yo, no quito el dedo del renglón Para tu buena suerte Mientras viva yo, no quito el dedo del renglón Si pudieras ser el arroz Que te diste y que te toquen Ser el caso por mí El sueño más cero y más lindo Pero solo soy un simple terrenal Que vive alucinando Eso de ella Y por la noche se ve Pero solo soy un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva yo, no quito el dedo del renglón Para tu buena suerte Mientras viva yo, no quito el dedo del renglón No hay bodys No hay bodys No hay bodys